Donald Trump empieza a desmantelar el legado de su predecesor en la lucha contra el cambio climático. El presidente estadounidense ha firmado el decreto sobre independencia energética que ordena reexaminar el plan de Obama que impone a las centrales térmicas reducir sus emisiones de CO2. Mi administración está poniendo fin a la guerra contra el carbón, el carbón limpio. Con la acción ejecutiva de hoy estoy tomando medidas históricas para levantar las restricciones a la energía estadounidense, para acabar con la intrusión del gobierno y con la destrucción de empleo. Las centrales a carbón producen un tercio de la electricidad en Estados Unidos, casi lo mismo que el gas natural y por delante de las centrales nucleares e hidroeléctricas, aunque el sector está en declive. Los expertos no creen que el decreto de Trump vaya a suponer un renacer de la industria del carbón. Sus detractores alertan sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente. Trump está sacrificando nuestro futuro y dejando que nuestros hijos paguen el precio. Se está alejando de la promesa de medios más limpios y más inteligentes y está poniendo en un grave e innecesario peligro nuestra salud y la del planeta. Con este impulso a las energías fósiles, ¿dónde quedan los compromisos de Washington firmados en París? Trump prometió sacar a Estados Unidos de dicho acuerdo, aunque de momento ni en el decreto se hace alusión a ello, ni su gobierno se ha pronunciado al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias!